y yo creo que él está volviendo para el canal o viste como que volviendo si nunca se ha ido mi vida carlos manuel en la vida se ha ido pero tú no sabes pero a mí me dijeron que estaba yendo y viniendo y que ahora lo mejor es el de la manzana en la cabeza no yo no estoy diciendo de la manzana podría eso sí se comentó mucho pero bueno cada cual es libre dueño de su albedrío y como tú sabes que tú fuiste más atrás en la normal yo estudié en la escuela reaccionaria como yo bueno yo estuviera llevado al destacamento de comandante como invasión de que tú no sabes que ya la invasión esa la están fumigando y todo con unos aviones chiquitos que le llaman drones nosotros de metralleta y de fusiles arriba siempre que todos mis trabajos tienen que ser de altura y eso que tú no sabes hacer mate si tú supieras el churrasco estaría limpia de la oficina el dueño por qué mira que tú ha sobrevivido tú sale entra sale yo tengo el récord yo tengo el récord oye pero ver acá corazón y por fin lo del bulatico es de verdad que el bulatico cuá bulatico niña se quedó que habló con la gente del ministerio de qué ministerio habló con nadie del ministerio que es un susto en esa cara estoy muerto en la carretera aquí en la vida tú te vuelves a votar conmigo arriba de un aparato esto en la vida me da lo mismo me da lo mismo si nos caemos de aquí con el balón de punto si nos caemos de aquí que sea lo que sea con este peso terminamos en China para que tú sepas y este otro y este de la turquita está sudando frío ay mira donde puso la mano yo soy más déjate de gracia que yo te conozco bueno íntima a ver escúchame mi corazón este muchacho oye la otra este muchacho que dijo que iba a cantar allá con la gente del ministerio hija ¿quién va a cantar con la gente del ministerio? ese que estudió medicina y después que le dio por la salsa que creo que se metió a chef Manolí el médico de la salsa sí yo no puedo creer no es que yo yo tengo que llamar ahora mismo a ni nunca a ver el castellón yo me puedo mover pero tú no por eso te digo yo me puedo mover ¿viste como bajo el sol? si, 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 estoy en un muelleo cuidado que a esto le falta aire a ti es el que te digo yo no puedo creer que ese niño va a cantar en Cuba niña, sí, pero si tú ¿pero como lo acogió este exilio? ¿cómo se va a ir para Cuba a cantar? ¿por qué me hace eso? pues bueno corazón que lo está diciendo en todos los noticieros ¡A la atención Marta Flores! no hagas eso ¡Atención Pere Roura! yo voy a hablar con Zavedra para que coja la planadora mira, ¿qué Zavedra de qué? si Zavedra está con la planadora ahora fue rumbo a Forloderdale ¿a dónde? a Forloderdale Seguro fue arreglar un aire acondicionado. ¿De aire acondicionado, querido? ¿A dónde fue? Fue a lo del juego. ¿A qué juego? A juego de los industriales. Eso, no me menciono los industriales. No me menciono los industriales. Eso me tiene a mí. ¿Qué te pasa? Yo nunca hice una tuquilla con tanta seguridad. Mírame para esto. ¡Abajo los industriales! ¿A dónde están? ¿A dónde están? Oye, que abajo. Yo no puedo creer que tú estés a favor de los industriales. Bueno, yo quiero que me firme un autógrafo, que son de mi época. ¡No me digas! ¿Tú quieres que te firmes un autógrafo? Sí. No, la que te va a mandar para Cuba. Pero para que te pares arriba del banco de tercera y te vistes del maldito el titorero, soy yo. ¡Abajo los industriales! ¡Abajo los industriales! ¡Abajo los industriales!